Hoy toca hacer balance y resumen de esta primera mitad de año. ¡Vamos allá! Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 89 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar con el contenido del capítulo de hoy, comentarte una cosa. Si quieres que haga periódicamente capítulos como los de hoy, en los que cuente cómo me han ido los últimos meses, házmelo saber. Déjame un comentario, dame un me gusta o lo que tú quieras, pero házmelo saber y haré más episodios como el de hoy. Pues bien, en el último capítulo del año 2018, concretamente el capítulo 63, hice un pequeño balance de cómo había invertido durante el año 2018 y lo que tenía pensado hacer en 2019. Y anteriormente, en el capítulo 50, también hice balance del primer año del podcast. Hoy toca hacer balance de esta primera mitad del año. Para este 2019, mis planes iniciales eran invertir más en mis proyectos personales y menos en inversiones. Si hablamos de tiempo, realmente ha sido así, pero si hablamos de dinero, ya no diría tanto. He puesto un pequeño presupuesto para ir invirtiendo en mis proyectos cada mes y no siempre lo he cumplido. Aunque es cierto que todos los meses, parte de mis ahorros fueron a estos proyectos. Lo que pasa es que no tener una rentabilidad clara de los mismos, al menos a corto plazo, y querer tener un cierto control personal sobre todo, pues me ha impedido invertir más y delegar más. Por otro lado, mis planes eran seguir invirtiendo en crowdfunding, y esto te lo cuento a continuación. Sobre las inversiones, es decir, sobre el dinero que deposito en la cuenta de otros para que me hagan crecer mi dinero, destaco dos tipos de inversiones, la bolsa o renta variable, y las inversiones en plataformas de crowdfunding. Por un lado la bolsa. Estoy invirtiendo en fondos de inversión indexados con Intesa Capital. En junio hice un año que traspasé mis fondos desde ING Direct a Intesa Capital. Lo hice porque estaba usando varios fondos con diferentes sistemas, y el sistema se me estaba complicando. Con Intesa Capital tengo programado una transferencia automática con mi banco todos los meses, y ya está todo hecho. Mi intención era mantener el nivel de inversión constante durante un largo periodo. Pero después pensé que debía aumentarla un poquito e igualar mis inversiones en crowdfunding. E invertí más o menos 50 por 50. Y al final decidí que era todo lo contrario. Que no debería subir, sino que debería bajar. Total. Que en junio invertí un poco más en Intesa para después a continuación bajar la cantidad que tengo programada todos los meses futuros. Lo que destaco de Intesa es que funciona perfectamente. No tengo ninguna queja. Los datos a día 1 de julio son que el fondo tiene una rentabilidad económica de en torno al 4,4%. Y mi propia rentabilidad es del 5,2%. La diferencia se debe en la forma de calcularlo. La rentabilidad del fondo se usa siempre en la misma cantidad de dinero. Y en mi caso, empecé con una cantidad e ido poco a poco aumentándolo. Por eso hay estas diferencias. Estamos hablando de que en la bolsa podemos esperar rentabilidades anuales en torno al 8% según datos históricos. Yo creo que se puede conseguir un poco más con crowdfunding y con menos riesgo. Y hablando de crowdfunding. Mi primera plataforma de crowdfunding en la que invertí fue Housers. Como te dije a finales de año, creo que tengo suficiente dinero allí y quiero diversificar en otras plataformas. La situación durante estos meses ha sido más o menos así. En enero dejé de meternos más dinero. He ido reinvirtiendo los intereses y el dinero de las oportunidades que han ido venciendo. Sobre Housers, actualmente he destacado varias cosas. La empresa fue fundada por dos socios y en 2018 uno de los socios lo cogieron en un renuncio. Para mí la definición esta de renuncio es un hecho o una mala práctica que no está bien considerado por el grupo. Que es un hecho desleal. En algunos casos puede ser ilegal, pero o no se tiene las pruebas suficientes o no se quiere denunciar. Bueno, pues en principio lo cogieron con alguna de estas malas prácticas. Y lo que parecía que iba a ser una separación amistosa parece que está causando algunos problemas en algunas inversiones. Lo segundo que quiero destacar de Housers es que algunos proyectos que deberían haber vencido y ya devuelto el dinero a los inversores se están retrasando un poco. Lo han notificado y hay información, pero se está retrasando. Y la tercera cosa es que proyectos que sí han cerrado no se están cumpliendo los objetivos de rendimiento planteados inicialmente. Al menos en mi caso se trata de pequeñas diferencias, pero solo a tener en cuenta. No me consta que ningún inversor esté perdiendo dinero, pero sí que las cosas no van todo lo bien que deberían. Por mi parte, lo he dicho. He mantenido mis inversiones y he ido reinvertiendo los dividendos. De momento sigo confiando en Housers. La segunda plataforma en la que he invertido en crowdfunding fue en Zanks. Mi planteamiento inicial era el mismo que en Housers, mantener la inversión y reinvertir el dinero disponible. Pero he ido cambiando de opinión por estos motivos. El primero es que no existirían oportunidades suficientes para poder invertir todo el dinero que me estaban devolviendo. El capital e intereses, pues no había suficientes oportunidades nuevas. Después, en varias inversiones que tenía entraron en impago. Y Zanks no tiene ningún tipo de garantía en este caso. Actualmente, de unas 250 inversiones que tengo realizadas, 18 tienen problemas de morosidad. Y la tercera causa es la rentabilidad y las comisiones. Por ejemplo, mi panel de control indica que la rentabilidad está en torno a un 5 o 6%. Y esto es rentabilidad bruta. Porque después las comisiones son bastante altas. Por estas razones, he empezado a sacar todo mi dinero de Zanks. Salirme, pues me llevará bastantes meses. Pues el último de los préstamos vencen en marzo de 2021. Pero eso, mi cantidad, mi capital invertido totalmente, pues ha ido bajando bien durante estos últimos 6 meses. Y a finales de 2018, la última plataforma en la que estaba era en Circulantis. Estaba invirtiendo en Circulantis en muy poca cantidad. Y mi idea inicial era utilizarlo como contrapartida a Zanks. Dejar de invertir en Zanks y meter ese dinero en Circulantis. Pero al final, durante estos 6 meses, he invertido solo una pequeña cantidad. Y lo he hecho porque creo que hay alternativas mejores. Los datos que más aporta Circulantis es que tengo una rentabilidad actualmente del 7,91%. Y tras varias operaciones, solo tengo problemas en una que está cobrada parcialmente. Mi idea, después de hablar con otros inversores en Circulantis, es empezar a salirme poco a poco. La rentabilidad podría ser mayor, pero realmente no está nada mal. Pero el no tener un seguro de recompra, es decir, que si alguna operación te sale mal, tener que asumir totalmente o parcialmente las pérdidas, es una gran desventaja sobre otras plataformas. Y mis planes en 2019 era aumentar un poco la diversificación. Dejar de meter dinero en Zanks y en Houses e irme por dos plataformas nuevas. En diciembre ya te conté que no sabía cuáles eran, pero bueno, más o menos ya estaba pensando en Bestio y en Mintos. En Bestio, lo que me gusta es que no se trata de proyectos totalmente de crowdlending. Aunque sí lo son, es decir, son préstamos a una empresa a un tipo fijo. Da igual que la empresa aproveche bien el dinero o lo aproveche mal. Pero hay una cierta parte de crowdinvesting, aunque sin el riesgo asociado. Destacar que las rentabilidades son extraordinarias, por encima del 16% o incluso del 20%. ¿Lo malo? Pues que es complicado invertir. Y no lo digo que la plataforma sea difícil ni nada de eso. Me refiero a que existen muy pocas oportunidades de inversión. Y tú tienes que tener el dinero allí parado, disponible, para poder invertir. Investio te envía un email cuando hay un nuevo proyecto. Y al menos a mí me ha pasado entrar para ver ese proyecto unas 4 horas después de recibir el email. Y cuando entré, pues ya no había opción de invertir. Ya se había completado el importe total. Aún así, lo considero bonación. Parte del dinero que he ido sacando de Zanks ha ido para Investio. También quiero destacar que de momento funciona como un reloj. Recibes el dinero en el plazo y forma. Vamos, ninguna queja, salvo que quiero invertir más y no puedo. Las rentabilidades que te he dicho son espectaculares. Y en mi caso, actualmente tengo inversiones que están entre el 16,2% y el 17,45%. La segunda plataforma que tenía para invertir durante 2019 era Mintox. Y con los problemas en Zanks era el candidato perfecto. Pensaba que era buena y con rentabilidades más que decentes. Pero realmente es espectacular. Lo de tener el dinero parado en tu cuenta sin invertir, eso es imposible. Todos los días tienes miles de oportunidades para invertir. El movimiento que hay dentro es más que asombroso. Siempre tienes algo en tu cartera, pero las cantidades van a ser inferiores a menos de 10€. Y ahora con un nuevo programa llamado Invest Ancest, ni eso. Es una nueva forma de inversión automática que te garantiza la máxima rentabilidad con garantía de recompra. Si no conoces Mintox, deberías probarlo. Yo he estado metiendo algo de dinero de mis ahorros y algo de dinero que se acaba de Zanks. En principio quería meter mucho más en Investio y menos en Mintox. Pero visto cómo funcionan, estoy investiendo más en Mintox. Mis resultados actualmente son de una rentabilidad del 12,26%. Y aunque no tenía pensado invertir en otras plataformas, digamos que los problemas en Houses hicieron que empezara a buscar otras alternativas. Y ahí apareció Brickstarter. De momento solo lleva un mes y todavía es pronto para hacer una valoración. Aunque decir que la cantidad de oportunidades que tiene Brickstarter es mucho menor que Houses. En Houses prácticamente tienes al menos 3 oportunidades siempre disponibles. Y en Brickstarter tienes una cada cierto tiempo. Os seguiré contando cómo va. En cuanto a la diversificación, mi plan era tener en torno al 50% invertido en Indesa Capital y el otro 50% en Crowdfunding. Esto para finales de año. De momento el porcentaje en Indesa Capital está en torno al 56%. Y a final de 2019 seguramente todavía no esté en ese 50-50. Pero ese plan 50-50 ya no lo veo como un objetivo. Seguiré invirtiendo en Indesa todos los meses. Pero mucho menos de lo que invierte en Crowdfunding. Y dentro de Crowdfunding, cuando llegue a una cantidad que tengo más o menos establecida en Investio y en Mintox, buscaré otras alternativas diferentes. No obtendré la cantidad de 7 euros porque considero que no es relevante. Pero es aproximadamente unas 30 veces la cantidad que ahorro todos los meses. O en otras palabras, es invertir durante 30 meses y después diversificar. En este caso, pasará menos tiempo porque parte de ese dinero venderá de Zangs. Pero esto no es todo. También te he contado que tenía otros proyectos personales. Te los voy a ir contando. En primer lugar, te hablé de páginas de afiliación tipo Amazon. Actualmente tengo dos. Y ninguna de ellas terminada. La primera la he seguido mejorando y ampliando. Y aún soy un poco novato en estos temas. O bastante novato en estos temas. Los resultados de esta página dependen mucho del mes. En marzo y abril, entre los dos meses, me dieron más de 200 euros. Para luego caer hasta casi cero. El problema es que mi producto estrella estaba de oferta esos meses y se vendía estupendamente. Ahora, que está más caro, pues ya no se vende nada. La segunda página te conté que la empecé en noviembre. Tuve varios errores y decidí cambiar un poco el tema y el dominio y he vuelto a empezar. Parece que puede funcionar, pero de momento aún es pronto. De todas formas, la temática es sobre juguetes para niños. Y como sabrás, que el 80 o 90% de las ventas de juguetes son en diciembre. Seguiré con estas dos páginas y estoy pensando en abrir una tercera web antes de que termine el año. Otros proyectos personales son los libros. Tenía un libro escrito sobre una temática muy técnico, muy especializado, relacionado con una normativa que se aplica solo en Europa. No tenía pensado hacer nada sobre este tema y dejarlo totalmente en pasivo. Pero después decidí mejorar un poco la portada. Y también pensé en utilizar un traductor automático y traducirlo a varios idiomas. En total, le dediqué unas dos horas por cada libro. Entre revisar que no había cosas extrañas, subirlos, hacerle la portada y todo eso. Los resultados me están reprendiendo. No me voy a hacer rico con esto ni mucho menos. Pero en estos últimos dos meses he ido vendiendo un libro cada tres días más o menos. Y son unos 40-70 céntimos por libro. Y esto es, pues, algo más de unos 7 euros al mes. De todos los libros, de todos los idiomas, el que mejor me está funcionando es el libro en inglés en Reino Unido. Otro de mis proyectos era que de este tema, de este libro, también hice un curso en formato vídeo. Y lo he subido a dos plataformas, a Tutelos y Udemy. El resultado, un desastre. La temática no es típica de este sitio. Y de momento estoy a cero. Y centrándome un poco más en este podcast y en todo lo que lo rodea, como he comentado en alguna ocasión, me sirve como excusa para que cada semana intenta aprender algo nuevo y contarlo. Pero como bien dice el nombre, quiero ser rico. Por tanto, es normal que quiera sacar algo de dinero de aquí. Para empezar, tengo dos libros. Quiero ser rico. Consigue la libertad financiera en 5 pasos en la guía del crowdfunding. Aprende a invertir por 50 euros o menos. Pasado el momento de lanzamiento, cada mes cae alguna venta. O algún lector dado de alta en la plataforma de Kindle Online. Pues sí. Algunos meses no llego al libro. Y otros un poco más. Pero algo estoy vendiendo. También dejo varios enlaces que tengo en la web. Y los dejo en las notas del podcast, que son enlaces de afiliados. Yo recomiendo un producto, normalmente de unas plataformas de crowdfunding o similar. Y si la gente se da de alta, yo recibo una comisión. Es decir, que todo lo que recomiendo son cosas que yo estoy usando. Y si no fuese así el caso, pues también te lo digo. Durante estos dos meses destaco que publiqué el podcast de Mintos y el de Investio. Y en los primeros días de publicar estos dos podcasts, pues algunos de vosotros os disteis de alta. No he calculado los datos exactos, pero son un poco más de 700 euros en los que va de año. Y la tercera forma de sacar dinero del podcast es con algún producto o algún servicio propio. De momento no estoy ofreciendo nada al público. Si recibo alguna petición por correo electrónico. Y he dado alguna sesión privada para ayudar a algunas personas a desarrollar un plan de acción hacia la libertad financiera. Pero de momento todo de forma altruista. En cuanto a lo que queda de año, más o menos haré lo que te he contado. Te he hablado de mis inversiones. Seguiré con estas dos webs de afiliación y seguramente tenga una tercera. Y posiblemente publique un nuevo libro sobre algo técnico. Tengo dos temas en mente, pero es pronto para asegurarlo. Y una cosa más. Como puedes ver, aún no sé muy bien qué voy a hacer en esta segunda mitad del año. En los próximos días diseñaré un plan de acción para los próximos meses. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que sí tengo claro es que voy a crear un nuevo activo. No te estoy hablando de solo durante esta segunda mitad del año. Si no, cada cierto tiempo. Y te invito a ti a que también lo hagas. Mi plan es que cada año tener tres o cuatro activos nuevos. Algo diferente. Y eso puede ser sacar un curso o algo similar. En el primer semestre contaba con uno o tal vez dos. Y finalmente fueron muchos más. El libro en los cinco idiomas en papel y digital, pues los cuento como once activos. Y es que al principio solo lo tenía en castellano y en digital. Y aparte, dos cursos nuevos. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com para contacto o directamente en mi correo electrónico en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene.